Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación gente Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual os voy a dejar con una ranked muy fuerte Bastante buena, que estuve jugando Con unos suscriptores, vale, que me mandaron Un mensaje por Xbox, me dijeron, ay en mi vuelta lo juegas Me uní a ellos, y bueno, estuvimos jugando un par De partidas, y este fue el Resultado. Obviamente lo más entretenido De esta ranked va a ser un momento En el que vais a ver a uno de mis compañeros Bueno, no era suscriptor, es un amigo que también Se unió, que empieza un poco a quejarse Del juego, y cuando muero y le expecto Vais a ver que está haciendo algo Un poco extraño, así que bueno Os dejo ahí con la incertidumbre Ver la ranked porque la verdad es que es una salvajada Creo que hago más de 10 kills si no me falla la memoria Y nada, espero que os encante Os dejo con ello Nada, nada, sea Quedo aquí en principal a ver si me asoma alguien Y reventada Yo estoy haciendo respawn en piano Yo estoy haciendo respawn en piano Yo estoy haciendo respawn en piano Se la juega Con Smoke haciendo respawn No, no, no hay nadie en piano Nada, si no han nacido ya Yo necesito que me cubráis un poquito ahí Por si sale nada Voy a subir arriba Atacan por ventanillas, creo Puerta abierta de ventanillas No, 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 no No me lo rematáis Se han tirado por archivos, creo ¿Dónde están? Me he dejado tumbados Pues la tercera Madre mía, galera ¿Dónde está? O rompen, Miguel, rompen ¿Rompen? Estima, estima Vale, se han abierto con Ivana Pero bueno Han abierto Pero no pueden entrar Es una ventanita para disparar Cuidado que ha abierto yo antes No, no, estoy cubriendo No, no, estoy cubriendo Mi golpita que tienen por aquí Estoy cubriendo, pero Ya han abandonado la posición Puro yo también Vale, habéis matado a Ivana Toma Buenísima Pues no está por delante Chanta crack O si está por delante No está por delante todavía Ah, que no ha sido cabeza Según el juego Qué chistoso Es un malvado Lo ha reanimado Le he visto salir Y le he matado otra vez Es un malvado Pues según el juego No, le dan el pecho Ojo ahí Vale, tío Me da lagazo, tío La pompeta Me la tiró a las tomas por culo Ojo Al cuchillado, ¿eh? Eso es que lo tiene al lado En escalera circular Tío, me da Ah, no le he pegado una bala Esta por esas escaleras Tira ahí la pena Joder puta Justo se me ha ones El lagazo Mara, ya calma ¿Cómo cae fuego? Se me ha bloqueado tu cámara Te veo solo con la bomba de la granada Casi, Ivana, casi Cúbreme, cúbreme, interrogación Interroga, interroga Qué bueno, joder Qué bueno, tío Un blindaje, me lo pongo Me la pongo a las 3 horas Un C4 ahí, quien tenga Tengo unos smokes, pero no me la quiero jugar No, no, eso no lo va a hacer Por si plantan Sí, pues yo estaba en banco y me cargué a dos con un smoke Se va a colgar el balcón Seguro Balcón, al auto y a mí Están por... Tengo el aire Se ha tirado, ha sonado por ahí Joder, no creo, tío Le salgo con la escopeta ¿Qué es el smoke? Pues así es, pero la cámara es más bloqueada que nada, eh Sí, pero ¿y este smoke? Que yo no he tirado ningún smoke No entiendo nada Sí, ha tirado un smoke Cuidado, cuidado ¿Dónde? Ay, a la calle, está en ese dax Lo tiene a mí, saldado ¿En el balcón? Ya está, ya está La chula de la ratilla Mejor no me suene Lo van a meter en un pecho Va a conseguirlo Vaya, un roll cromeando ahí, todo a poco El pixel Joder, mira Campo principal, Tor Vale, ahí arriba, ahí vas Es que he salido, me parece O algo Ah, me pones offline No sé, me tendrá puesto No he puesto offline O por principal Me voy, por lo que le voy a principal No, tío Me dio por arriba, bro Bueno, pues se complica la cosa Ahí, Sofía No, ella es que hacía los 4 Muy bien No, 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 a tiempo Pues, ¿te lo haces? Y miro al otro Buanísima ¿Tienes ahí a otro? No, no, me lo están plantando Buanísima ¿No la has matado? Coño, ¿y este por dónde ha entrado? Hostia, que han abierto ahí Vale, vale, no me había entrado Voy contigo, ¿va? Espera, buenísimo, amigo Joder, lo he tumbado Ahí, en pasillo azul Yo entro por aquí con calma Toma, por si acaso quieres abrir más A ver, te droneo Ya no tengo casi energía A ver Al fondo tienes a uno Está libre Podemos entrar a plantar y van a van En alfa hay gente Cuidado García, si le pegas un par de pases a Capcom Lo matas Porque lo he tumbado y lo han venido de reanimar Por si te quieres buscarla aquí Vale, ha muerto ¿Qué es la bomba, tío? ¿Qué es la bomba, tío? Ames No, estoy ahí con el sedax, tío ¿Dónde está la sedax? Está en el pasillo Lo está cubriendo el mozo Robe el cacán, jardía Oh, qué ruina, ¿no? Están cubriendo el sedax, ¿verdad? Pues... Hay uno metido en el armario A ver, ¿dónde estás? Si sé que le he tocado, pero no sé cuánto ya está No, ahí hay uno, ¿eh? Ahí está Bandit Ahí dentro No sé el chowalban El Bandit Te van a tener el del pixel cogido, tío Sorry por llevar yo el sedax A la izquierda No sé lo que está diciendo Ah, por atrás De derecha, ¿eh? Cuidado Estaba en el armario de... No, están en debajo, ¿eh? No, no, están Están en la de doble planta Ah, vale Madre mía Vale, vale Dos por garaje No puede ser Tienes cargas, García No, tenemos solo humos Ah, humos Vale, espera ¿Abro yo? Abra tiros, si no Está él ahí, ¿vale? Vale Vale No, solo recibo ¿Quién yo? Está él ahí, ¿eh? Lo hagas a fútbol ¿Qué? Dios No, hay un ya que hay Se ha pirao, se ha pirao Buena El Giri la estaba guando ¡Viene la, viene la! ¿Muerta? Buena, Miguel Es esto, tío Quita el puto móvil ya, tío Mira, tío Mira, tío ¡Muyo, tío! Mira cómo voy a estar ¿Qué es eso, tío? Vale ¡Uf, mi güey! No lo había visto, ¿eh? Estoy yendo de lado Ya, ya, ya Tengo aquí una cosa Vente a plantar, vente a plantar Esto está mal limpio Espera, 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 espera Voy y planto, voy y planto Cubre, cubre, cubre Que voy de lado Me mata Está aquí abajo, ¿eh? Está aquí abajo, en el armarito Ahí, en el armarito Tú cubre ahí, tú cubre ahí ¿Qué cojones así? Tío, te voy de lado ¿Qué puta mierda es esa? ¿Por qué vas así? ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? Sí, sí, sí Que vas de lado Pero cómo ¿Cómo te has puesto así? Me he colgado Me he colgado y me ha dado justo un lagazo Me estaba desfogando Y se me ha quedado De lado No está entendado Sí, voy a poner el spawn De niñas gatas Hostia, spawn contra chanca, tú Cuidado Ese es el más duro ¿En seis? Sí, sí, sí No puedes hacer nada O sea, te explota De los mejores respawns Que puede ser que hay O sea, te he oído Muerto, tachaca ¿Mata a dónde eres? ¡Pum! 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 Ah, puta, Lee Está en la misa WTF? ¿Cómo me han escuchado? Pues vaya No, güey, si te vas a ver No me hago locos Qué guay, ¿no? Está muy bien, tío ¿Cómo me había escuchado? Me ha matado de pura chiripa, eh Tiene pinta de que vamos a perder, ¿no? ¡GOMA! Ya te decía que caía uno Silencio, silencio, silencio Te necesito aquí, García, si te vienes aquí plantamos No han conectado las bombas, tío, esta gente Desde las administraciones, eh, cuidado con la... A ver, es mi vuelta, está ahí, mírala, ahí está Yo entraba y... Le voy a dar la vuelta por aquí mejor Espera, espera a la garcía que me cubra cuando entra a plantar y plantamos Con este hombre que corre más lento que nada Llegabas antes subiéndote al viajado, tío No, no hay prisa Hola, me han detectado, tío El Mousy Sigue sonando a la derecha Y yo creo que nos ha roto la calancha Dime dónde he hecho los humos Eh, mira... ¿Ves dónde estoy yo aquí cubriendo? Intenta cubrirme este lado, que se que más miedo me da Vale, tira los humos y yo... Vale... Vale... ¡Qué buen humo! No, ahí no, que está bajando No pasa nada Yo me quedo dentro, vale Cúbreme ese pixel Y me dice si vienen por ahí, yo cubro la otra puerta Ahora, ven por aquí Ahora, ven por aquí Tú, por aquí Muerto Buenísima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!